Hola, ahora sí, hola, hola, ahora sí estamos en directo y vamos a jugar una partidita Veremos de la página de Facebook, ahora vamos a transmitir directo en YouTube Hoy no van a ver mi estúpido rostro porque el celular, la cámara del celular se la guía mucho Y pues, yo estoy hablando y el tipo que se ve en la pantalla dice, tiene retrasos de 20 segundos Entonces no, no está padre, ya después mejorar eso Mientras vamos a jugar con la virus time Vamos a checar que está saliendo bien la transmisión Nos vamos a nuestra página de internet, a nuestro perfil Vamos a ver... Está lentísimo señores, está lentísimo señores, señores, señores Vamos a ver la principal Si efectivamente, si ya estamos en vivo en coronavirus time, día 18, ya estoy, ya Día 18 de este encierro No, la neta no, está bien chido Vamos a compartir nuestra página de Facebook Para que se vengan para acá, para que se vengan acá para escuchar sus... para que vengan a escuchar a mis mamadas Y como no, no tenemos nada que hacer No tenemos nada que hacer Compartir la historia, Facebook Todos venganse para que Vamos aquí a chatear, a ver aquí donde Vamos a... Vamos a una partidita Y bye, ok Le damos play Ya empezamos a las 4.05 de la tarde Del día 4 del mes 4 del año del coronavirus Totalmente en vivo Desde las oficinas En Afganistán del Norte Directamente importado De la República Checoslovaquia de Eslovaña Ya usaron a mi vieja, putos Ya usaron a mi vieja Vamos a ver si estamos en Facebook También en Facebook estamos en Facebook Claro que sí No, la neta no se puede Nada más los linkeé a la verga Los linkeé a la verga wey Octavio deja ese pinche cable Está más lento esto que nada Pinches mamadas Se pasan de verga Ya quiero mi carita asada Ya quiero salir los dos domingos A tomar mis tecates Y a comer mi carne asada wey No mames Ya Ya estuvo Ya wey por favor Ya tengo ahí como Como 20 kilos de carne Desde hace 4 semanas No mames Se echo a perder He echo coronavirus No me han dejado No me han dejado hacer mis caras asadas wey No mames Mis pasados de verga No mames tengo un pinche lag de la mierda Pinche coronavirus me quieres matar de hambre Ahí también me tequila de pura De pura carne De pura guayón Acá De acá de De acá de ¿Cómo está esta mamada? De pinche chorizo Le quería dar a todos mis compas wey Ya tecate Tecate El aire Esta de la platino Wey no mames Se pasaron de verga La vieja coronavirus Me dejaron de la carne Me habían metido ahí En el refrigerador wey no mames Bueno vamos a romper más hace un rato Nada más que tengo un pinche 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 lag Pinche pinche lag de la verga Ahora si lo vamos a hacer bien para este dejarlo en la pinche página Porque he hecho como 4 envíos que valen para pro verga Que valen para pura riata Así riata Esa de lancha Es la que te gusta Lancha y gorda Esa que sueña todos los días Que luego despierta y le haces Ay cabrón Esa mera Es de esa Es de esa Es de esa la que estoy hablando A ver aquí no hay nadie Ay mira Alguien usó a mi muy chiquita A mi muy chiquita Con escote Vean Vean que chula Mira nada más Mira nada más Mira nada más Toda empoderada Go go chicos Vamos Vamos Mira y ellos no usan Micrófono Putos no quieren hablar Adiós puto Andale Adiós Que me lo he cargado Otro me lo he cargado Este me gusta mucho Se le carga mucho Es un cargador Puro cadáver de mancos Me lo cargué Me lo cargué Se he violado Se he violado De una manera Muy sensual Nuevamente fue violado Otro violado Ser un cargador Vamos Vamos Chicos Vamos Vamos bien A ver putos, ya, valga, ya, 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 ya me cacharon Bueno, no hay que usar un nombre puto para referirse a que es un cobarde A lo mejor vamos a decirles maricas, maricargas Es la costumbre Es alguien de invicto Vamos, vamos equipo, vamos, lo estamos haciendo muy bien Oh, fue violado sexualmente Gracias, brujita Han sido brutalmente violados Appear weak when you are strong and strong when you are weak Which for you is always Ah, esta brujita me está acosando 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Vamos equipo, vamos A violarse sin piedad señores No queremos presionernos Bien Muy bien Vamos equipo Van a empezar de camperos, hacia arriba Suicida Cuidado con la retacora, chicos Chicos de la vanguardia, cuidado Cuidado de arriba, están campeando Están campeando en la parte de arriba en el puente Ok, ¿quién quiere un autógrafo? Bien Vamos equipo, vamos Muy bien Muy bien Muy bien, chicos Así se juega ¿Vieron? Así se juega Muy bien Aquí le pasamos este Para este, guardarlo Este, está bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Y ahorita Hacemos otro Pero no estaré editando Porque no mames Que hueva Ay, me dieron un pase De liberar arriba de pato No sé qué es eso Vale Me conecto y me desconecto No sé qué es eso No sé qué es eso